Hace unas semanas, mientras buscaba una nueva serie de anime que ver, me encontré con Bungo Straight Dogs, un segmento curioso que a simple vista tenía una premisa un poco extraña pero llamativa, la cual te invita a adentrarte en un mundo de detectives o mafias, personajes con habilidades singulares y más que todo enigmas tanto pequeños y secuenciales que te mantienen enganchado durante diversos capítulos. Y sinceramente, me encantó. Me devoré las cuatro temporadas en menos de dos semanas, y estando en emisión, la quinta parte, decidí hacer este video. ¿Por qué deberías ver Bungo Straight Dogs? La historia gira en torno a Tushi, un joven que por razones desconocidas para él, termina siendo expulsado de un orfanato. Sin un techo donde dormir, se encuentra vagabundeando por las calles. Tal es su desesperación, que decide finalmente renunciar a sus principios y robar a la primera persona que vea. Aunque por casualidades de la vida, termina salvando de ahogarse a un hombre con claras tendencias suicidas. Su nombre era Dasai, quien resultaba ser parte de una agencia de detectives con habilidades sobrenaturales, los cuales se encargan de casos que ni la policía ni el ejército podían solucionar. El encuentro de estos dos terminaría eventualmente haciendo que Atsushi se une a la agencia, desencadenando los eventos que vendrían en un futuro. Esta apertura es la esencia pura de lo que podremos esperar en esta historia de aquí en adelante, el espíritu del oratorio, haciendo que cualquier cosa pueda pasar, desde cosas totalmente esperadas hasta lo más insólito. No obstante, esto no nos aleja de lo que podría ser el hilo argumental que se maneja durante cada temporada. A primera impresión podría decirse que esta serie logra juntar situaciones tanto tensas como graciosas, no dejando de lado el enfoque clímax como son los planes de trasfondo de los detectives o por otro lado de la propia mafia, u en otros casos también las organizaciones a los que ellos o ambos se enfrentan. Comencemos con los personajes, los cuales desde un inicio se nos muestran con un diseño emo caricaturesco y nos dan una presentación de tanto de su personalidad y sus habilidades especiales, cuál es su ideología y el por qué están donde están, tanto como siendo detectives o parte de la mafia. Y sí, al mencionar esto se podría pensar que con tantos poderes es imposible no caer en lo cliché y repetitivo como la supervelocidad o superfuerza, pero no se podría estar más equivocado. Solo hay que ver ejemplos interesantes como el de la autora de la agencia de detectives. Su poder es curar cualquier herida posible, sin embargo, su paciente tiene que estar al borde de la muerte para que su poder funcione. Y en el caso que no lo esté, ella misma se encarga de dejarlo al borde de la muerte, para poder curarlo. Una condición ilusoria, pero que hace que me atreve el sistema de habilidades que maneja el autor dando límites a cada una de ellas, lo que hace que cada uno se maneje en el transcurso de la situación y no haya algo desnivelado. Excepto quizás por algunos personajes que quizás tengan un gran potencial, pero claramente dependan de su ingenio para salir de ellos. La primera temporada es más que todo introductoria hacia el tema del contexto en el que se maneja el mundo de Pug Stray Dogs. Y no lo voy a negar, en retrospectiva sentí que quizás fue la temporada más floja de todas, sin embargo, una vez que llegas a ver la segunda y tercera, son algo altamente disfrutable. La forma en la que llevan el hilo argumental de una manera tan simple, pero que a su vez te introducen tanto antiguos como nuevos personajes, mostrando que un ideal puede alterar incluso a varios grupos que están establecidos y a su vez contradecidos. Y ahí es donde te muestran en particular dos personajes que simplemente me encantaron, Francis y Fyodor. Y que este último hilo personal se ha convertido en mis favoritos. La forma en la que el autor lo muestra es algo que te deja pensando en cuál podrá ser su siguiente movimiento, pero no diré más porque de verdad te esperaría que le dieras una oportunidad para verlo tú mismo. Tampoco hablaré mucho sobre la cuarta y quinta temporada, porque esta última aún está en misión y en parte porque las dos vienen en conjunto, pero por lo que he leído y sin dar tanto spoiler, al parecer este puede ser el pick de la serie. Eso sí, no quiero dejar de lado que la serie utiliza un sentido del humor quizás infantil, que a veces descontextualiza un poco las cosas, no obstante eso no afecta a los combates realmente serios e intensos. Aunque quizás esto último no es el punto más fuerte tampoco, pero que en lo mínimo no pueden faltar. En síntesis, podría decir que es una serie bastante recomendable. La narrativa que maneja me parece algo muy destacable, quizás con un trabajo lento pero que no deja de ser constante sin olvidar la caracterización e ideologías que maneja cada uno de los participantes de la serie. Y la lucha de ellos por poder encontrar su ideal. Google Straight Ops nos da una combinación entre misterio y humor al que yo creo que quizás deberíamos darle una oportunidad. Google Straight Ops nos da una combinación entre dos